Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Celso Cuadro que está desde el vecino del departamento de Maldonado con novedades, información Celso ¿Cómo te va querido amigo? Buen día, qué frío hoy, eh Qué frío hoy, eh, saludos para todos, la verdad que sí, jornada muy muy fría Mirá, se dieron dos o tres hechos que son llamativos Tiene que ver un poco con lo que está pasando, ¿verdad? Sí Uno, eh, al estar al lado de acá de la costa, yo también, al igual que ustedes ahí Es muy difícil ver heladas, muy difícil Cuando ves helada, es porque el frío es frío Pero no solamente heladas, sino que además también Una escarcha en el parabrisas de más o menos dos o tres centímetros Con lo cual, anoche estuvo verdaderamente frío Eh, yo anoche viajé a eso de la una de la mañana acá para Maldonado Y la temperatura de la camioneta nunca había visto que me marcara menos dos grados bajo cero O sea, menos dos grados en algunos tramos de la ruta, ¿no? O sea que realmente muy, pero muy frío Eh, y la verdad heladas que hacía mucho tiempo no se veían Afortunadamente ahora la temperatura ha empezado a levantar un poquito Me marca ahora catorce, quince grados Y te quiero decir que cuando el termómetro de la camioneta me marca siete grados Sí Está fridísimo afuera Ayer marcaba menos dos Anoche Está complicado, mi amigo, eh La verdad que sí Fue un día acá Años que no andaba con la calefacción al máximo Y que no calentara un vehículo Es tremendo Yo te comentaba que acá el sábado, cuando estuvimos por ahí por la tuba A la salida, eso de las tres de la mañana También, ¿no? Una capa muy gruesa en el parabrisa Que para sacarla estuve varios minutos, ¿no? Con desempañador y metiéndole agua desde el parabrisa A ver si salía, ¿no? Porque costó sacar realmente lo que tú contabas, ¿no? Estaba difícil Y hoy lo mismo, ¿no? Mucha gente se despertó con el auto tapado de hielo Sí Tapado de hielo La verdad me llamó mucho la atención Así que, bueno, intenso los fríos Ojalá empiece a levantar un poquito la temperatura Cambia el espíritu Levanta el espíritu también Para que la gente, este, bueno Ya encare de otra manera el invierno Sí Vamos a ver si cambia un poquito la cosa Bueno, tengo la... No, no Yo por las dudas tengo la bermuda, digo Sigo esperando el veranillo suyo Bueno, veranillo que ya va a venir Ya va a venir La semana que viene levanta mamá En octubre, diciembre Igual veo gente de bermuda, ¿no? Bueno, pero sos gente que tiene sangre Ahí con sujetitos salen a caminar Ah, sos gente que tiene sangre Que tiene sangre, ¿no? Calor humano interno No son todos los que pueden Conocemos a algunos amigos que andan de... Eh, sí, sí Sí, de repelito a manga corto Eh, sí Mostrando las piernas Bueno Bueno, adelante con las noticias En materia noticiosa Llamó mucho la atención Un hecho que Lamentablemente Uno no hace periodismo de periodistas No me gusta Sí No me gusta opinar Y mucho menos de los colegas de la zona Pero bueno Fue bastante escandaloso, ¿no? Y creo que muy apresurado Decir que una... Se estaba investigando Un terrible homicidio en Rocha Cuando en realidad Se trataba de una lamentable autoeliminación Esto ocurrió el sábado Al mediodía Cuando en una casa en Rocha Allí La policía fue alertada De que había una persona Este... Fallecida Que estaba Por supuesto sin vida En el interior de la vivienda La policía llega Y bueno Por supuesto que empieza a investigar Las causas Allí se encuentra con una mujer Que estaba en una silla Debajo de la silla Había algunos elementos Que habían prendido fuego Que le había prendido fuego Ella misma Y después una mordaza O sea Un pañuelo en la boca Pero con un nudo atado Hacia adelante Y no hacia atrás Con lo cual Tenés indicios ahí De que No tenés claro Qué es lo que pasa Podés decir Que se estaba investigando La situación Pero me parece Bastante escandaloso Decir Un homicidio Tremendo En Rocha Una mujer Mañatada Y prendida a fuego O sea Las cosas Como son La noticia Es noticia Pero es noticia No es invento Claro Entonces bueno Lamentablemente Hay algunos colegas Que se han prestado Para esto Hay que decirlo claramente Y bueno Fue escandaloso Este Lo Lo El error El horror De De ese título Y de Y de esas informaciones Que eran Este Amarillistas Absolutamente Claro Porque además Salidas de contexto Salidas de contexto Porque además Hay familias Claro Incluso Incluso Era la tía De un gran colegio Amigo nuestro Que trabajó mucho tiempo En el diario de los salvadores Estaba asombrado Cuando ve aquello Y bueno Porque además Lo que le estaban informando Por el lado de la familia Era una cosa Y lo que pedía Como título En los portales En un par de portales Era otra Era otra cosa Claro Si hay que tener mucha precaución Porque siempre se deja eso La duda Y informar Erróneamente Porque después la gente Entra en pánico Otra vez Otro homicidio Otra vez Otra situación con una mujer Otra vez violencia Porque también Hubo un enriedo Con un detalle Que tenía que ver Con la Con la ex pareja De la mujer Que tenía un dispositivo Electrónico Entonces ya La especulación De la gente Pero además Por lo que Los mensajes Eran escándalos Los mensajes La gente se apresura Claro La gente se apresura A A ver A ser jueces Claro Son jueces Creen jueces Y Y dictaminan Claro El hombre tenía Tenía Tuvisión electrónica Y prohibición de acercamiento Pero en realidad Porque ella lo había denunciado Pero en realidad Ya había denuncias previas Y el hombre no era violento Sino que la propia mujer Tenía algunos antecedentes De violencia Estaba en tratamiento Psicológico y psiquiátrico De la mujer Claro A ver Este Pongamos las cosas como son Y en el lugar que son Entonces bueno Fue realmente escandaloso Si no 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 Pero es importante Esto poner la primera vez ¿Qué pasa? Y además aquí Se les había informado A los periodistas Porque lo hablamos contigo Celso Fuentes de la Jefatura Que estamos siempre en contacto Se les informó claramente Cómo venía este caso ¿No? Cómo lo estaban catalogando Es decir Lo más fuerte Es autoeliminación Eso es lo principal Después vamos a seguir investigando Como se investigan Todos los casos Que hay de autoeliminación ¿No? Evidentemente Pero Siempre hay que Nunca se puede descartar Absolutamente nada Exacto Ninguna hipótesis Hay que investigar todo Y en eso la policía Es muy profesional A ver Hay algo Hay que destacar Johnny Yo trabajo Saben Acá en Maldonado He trabajado en muchos departamentos Me ha tocado ir a 33 A otros lugares Y hay que destacar una cosa Desde un modelo Que se viene aplicando Yo te diría Ya desde el anterior Jefe de policía Y en Rocha Siempre ha sido así Porque además Conocemos muy bien A los comisarios A los oficiales Y demás Pero desde hace un tiempo Rocha tiene una Muy buena Comunicación Con los periodistas O sea Esto hay que destacarlo Muy buena comunicación Allí Sea sábado Domingo La hora que sea El coordinador de turno Que es Alexis Duarte O si no Ahora el propio jefe de policía También lo ha hecho Es decir Atienden Atienden a los medios Y bueno Por lo menos Te dan una información Primaria A ver Claro Exacto Exacto Una primera información Sobre lo que pudo haber ocurrido Que eso es muy importante Porque nosotros ahí Logramos determinar Si vale la pena Seguir para adelante O no O se trataría En este caso Por ejemplo Por ejemplo Un caso de autoiluminación Entonces Es decir No se nos oculta nada Esto hay que decirlo Hay que destacarlo No en todos los departamentos Se trabaja igual Aquí en Maldonado Por ejemplo Con todo lo que La tecnología que hay Todo lo que O sea Acá no se trabaja igual Acá Hay mucho armetismo Mucha Más difícil Es más difícil La realidad Claro Hablando Misterio La noticia es igual Y se va a dar igual Claro Pero bueno No se entiende Cómo en un departamento Se trabaja de una manera Y en otro Se trabaja de otra Pero bueno Son las cuestiones Pero yo quiero quebrar Una lanza Por las autoridades De la jefa Que en Rocha Sea por un tema Positivo O negativo Es decir Una noticia Que sea porque Atraparon a alguien O otra Porque sea un brutal homicidio Siempre nos atienden Y nos atienden Nos esperan Nos dan la información Y nos dan la nota Entonces A ver Yo lo quiero destacar A esto Y bueno Como tú bien lo decías A la misma hora En el mismo lugar A dos colegas Les dieron La misma versión Claro Una versión salió por un lado Y otra versión salió por otro Y después se va Cada uno La transmite como quiere Y eso es su responsabilidad Pero reitero Me pareció Escandaloso Esos títulos De que Se estaba investigando Una cuestión De un homicidio brutal Cuando en realidad No había ocurrido También se quiso Poner un manto De duda Y de misterio La muerte De Anthony Cuello La muerte también De una autoeliminación De un joven Que lo venían Buscando intensamente Y que bueno También se autoeliminó Y a realidad Yo creo que estas cosas No hay que esconderlas Hay algún manual De prensa Ahí que dice Que no hay que hablar Pero hay que hablar De la autoeliminación Eso era antes Hay que buscar un porqué Porqué la gente No A ver Tienen que buscar ayuda Y ayuda Y amigos Es decir Hay un montón De pasos previos A Yo sé que Una persona Con depresión A ver Seguramente me escucha Y dice No es tan fácil Y seguramente Que no es tan fácil Pero bueno Hay pasos Y previos A poder Tomar una determinación Tan 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 dura Como esa De pretender Quitarse la vida Bueno Hay un Con un muchacho De 30 años Y por aquí Bueno Se ha investigado Una cuestión Extraña De desaparición Nada No tiene misterio Claro Hay una línea De prevención Celso Hay una línea Es así Lamentable Triste Sí Pero bueno Pero si es Una cosa es eso Otra cosa es Un homicidio Una desaparición A ver Vamos a entendernos Claro Es importante Hablar de estos temas Y también es importante Señalarle a la gente Que nos escucha Del otro lado Que hay una línea De prevención Al suicidio Del suicidio Que es el 0800 0767 Reitero Porque esto es importante 0800 0767 O asterisco 0767 El principal objetivo Es contribuir A la disminución De los intentos De autoeliminación Y o suicidios A nivel del país Reitero Que esta línea Está Las 24 horas del día Es una línea De carácter gratuito Disponible las 24 horas Para toda la población Del país Sean usuarios Del sector público O del sector privado Hay una salida Es la línea Reitero De prevención Del suicidio 0800 0800 0767 O asterisco 0767 Hay que hablar En los medios Evidentemente Celso Tenemos un problema Gravísimo En Rocha En el departamento Y a nivel del país También Lo hemos hablado Muchas veces Inclusive pasa Cuando un policía Se suicida ¿No? También Se da la información Se suicidó Un policía Y bueno Hay que hablar De estos temas ¿No? Y también Hay que trabajar Mucho en salud mental Realmente Es necesario Pero de una vez Por todas Que los políticos Se dejen De promesas De que vamos a hacer esto Que vamos a hacer aquello Que pongan las barbas en remojo Y que trabajen realmente Por la salud mental Porque no puede ser Las esperas que hay Por ejemplo En el sector público Donde muchas veces Para ver a un psiquiatra A veces no hay Psiquiatra en Rocha Hay que trasladar Al paciente Ya lo hemos dicho A Maldonado O a Montevideo Para que vean Un especialista Y esto sucede A nivel del país No solo en el departamento De Rocha A nivel del país Por eso hay que hablar De estos temas Y los políticos Tienen que empezar A poner soluciones Arriba de la mesa Cerencias muy importantes Muy graves En lo que tiene que ver Justamente a todo Este sistema de salud Y bueno Son las cosas que pasan Pero bueno Justamente Quiero enganchar Eso para hacer Un poco de reflexión Y dar cuenta De algo de lo que Durante el fin de semana Me estuvieron consultando mucho Y preguntaban Che que brutal Este homicidio Que pasó con esta señora Amordazada Prendida a fuego Un escándalo Era un escándalo Porque los medios No dicen Y después está aquello De la duda Porque unos dicen Una cosa Y otros dicen otra Porque después Salta el cuestionamiento Hacia el periodista Porque no informó De algo que informaba Otro Y que lo da Como una verdad Porque la gente Confía muchas veces Pero si fulano Está diciendo Y porque ustedes No lo dicen Ahí está el tema Yo leí Algún comentario Por así Que incluso Decían A ver Dos más dos Son cuatro El hombre tenía Tobisera Había sido denunciado Por violencia doméstica ¿Quién la mató? El hombre Evidentemente A ver No da para hacer eso Primero investigar Primero asesorarse Primero informarse Tener la información Chequeada Rechequeada Como hacemos nosotros Y después Este A ver Yo creo que tampoco Como para admitir Opinión Pero bueno Si alguien quiere comentar algo Pero que comente Con los elementos Y como son Si el hombre fuera el culpable Era el culpable Y que la justicia lo condene Pero tampoco vas a condenar A una persona Cuando no tuvo Absolutamente Nada Es que estamos en un mundo Tan livianito De opinión Ese es el tema Que cualquiera dice Cualquier cosa Y no pasa nada Mi amigo No pasa nada No pasa nada Ese es el tema Se perdieron los respetos Se perdió el respeto Se perdió los códigos Eso Cualquier cosa de periodista Y claro Claro Ahí está el tema Ahí está el tema Por un lado se democratiza Y está perfecto Que todo el mundo Tenga la oportunidad De expresarse Me parece notable Que esto pase En un país Pero por el otro lado También hay personas Que de repente Quieren vender una noticia O quieren tener Más me gusta O más visitas En un portal O vender un poco más Y a veces cometen Estos errores Que son garrafales ¿No? Porque O te ponen un título Escandaloso Exacto Y después cuando vas Al contenido De la información No tiene nada Que ver una cosa Con la otra El tema es Que entres a ese lugar Para generar Lo que se llaman Los clics Y entonces Bueno Tener más seguidores Bueno Tengo por acá Algún mensaje más Algún mensaje más Antes de que se vaya Dice Johnny Frío lunes Pero hermoso El sol en este paraíso El tema de la salud mental Es todo un tema Y se debe abordar Desde muchos puntos de vista Más allá del sistema de salud Cada persona podemos ayudar Pero no es fácil Pensé que venía Celso el sábado Pero Verónica de Barrio Parque Dice que se quedó con ganas De verlo en la tuba El sábado Ahí en las pistas Pensó que iba Pensó que iba Mira Verónica Tranquila Tranquila Que ya vamos a estar Ya vamos a incursionar Dejame Dejame Que pase el frío Que pase el frío El frío lo paraliza Celso Verónica Ese es el tema No, no, no Prefiere estar con los piecitos Al lado de la estufa A los Gerardo Martínez Es una cosa así No, no Viene para la paloma Claro Viene para la paloma Y pone los piecitos Al lado de la estufa Hace una picadita No hay quien lo mueva Ni una grúa Lo saca de allí Se vienen Se vienen Movidas interesantísimas En lo que tiene que ver A la noche Sí A la noche Sí, pero cuando esté Más temprado, mi amigo Porque si no Usted no lo sacamos Bueno, bueno Me preguntan por acá El 24 de agosto Me dicen por acá El 24 de agosto Me dicen por acá Bueno Estamos abiertos Todo en conversación Todo depende Todo en conversación Estamos en plena negociación Sí, señor Sí, señor Me dicen por acá Sí Sí Vamos a ver Dice usted Vamos a ver Me dicen por acá Sí, claro Acá la gente comenta La gente comenta Estuvo igual Las repercusiones De lo que fue el fin de semana Ahí en la tuba Buen fin de semana Buena movida Una propuesta diferente Absolutamente Arriesgada Por supuesto Por parte de quienes están ahí Porque No es lo normal Hacer este tipo De eventos Fuera En otros horarios Que no son los habituales Pero bueno La verdad He tenido buenos comentarios Sí, sí, sí No, y además Bueno Muchas cosas que sucedieron Ese día Que a veces conspiran También contra los eventos A veces pasa Es así El partido uruguay Que se juega a las 9 de la noche En fin Un montón de cosas que pasaron Pero realmente Hubo buena repercusión Acá me dicen Temón el del suicidio El tema de la salud mental Es crucial En este momento En la sociedad Ahora mismo La única neuróloga Que hay en Rocha Se está por jubilar Y solo atiende A los pacientes Que ya tenía Viene alguien nuevo Y lo mandan a Montevideo Andá a Montevideo Un desastre Saludos para los dos Nos dice alguien por acá Que nos deja su mensaje Celso Bueno ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno Ese es uno de los tantos temas ¿No? Sí Ale Es poner justamente A aprovechar los medios De comunicación Para que la gente sepa Se informe De todo lo que está pasando Sí Totalmente Bueno ¿Tiene algo más? Agarraron al amigo Al amigo en Punta del Este Aquel que perseguía Al degenerado Al degenerado Al degenerado Bueno Por suerte Ahora hay un río bárbaro Hay un río bárbaro Porque el degenerado Vivía cerca de la casa De la señora Que lo denunció Sí Entonces le pusieron Una tovillera Que no puede acertarse A 500 metros ¿Y qué sucede? El hombre Está al lado Va a ser los matados Pasa por al lado Y suena la alarma Y aparecen tres patrulleros Entonces lo tiene loco A la policía A la mujer A todo La mujer le dice No salga a su casa Mire que El hombre está pasando Va para ahí Pero resulta que el hombre Pasa por la puerta del edificio O pasa Sí, sí Y ahora Y se va Va a tener que someterse A un tratamiento Según lo que Psicológico Psiquiátrico Y además Le informaron A la señora Que hizo la denuncia Que era un hombre Que había que tenerlo Vigilado ¿No? O sea que El calvario Que debe estar viviendo La mujer Celso Porque no Hace la denuncia Todo bárbaro El hombre está con una tovillera Está bárbaro Sí está con una tovillera Pero Es bravo ¿No? Es complicado Claro La mujer Le dijeron Que bueno La otra que quedaba Era que le pusieran Custodia Las 24 horas Y la mujer se negó Pero en estas cuestiones Hay que tener mucho cuidado Me dicen por acá Después del boliche alma La gente se queja La misma noche en la tuba Hace baile Punto Sur De terror Era totalmente distinto Igual el público Quería mirar ahí Y está perfecto Que lo hagan Porque lo de Punto Sur Era beneficio Del Club Deportivo La Paloma Y eran dos públicos Totalmente distintos Son dos públicos opuestos ¿No? Porque se apuntaba acá La gente más grande Los que pedían Gente de 60 De 50 De 70 años Que pedía de repente Música más de los 80 De los 90 Más temprano Y algo de los 2000 Porque bueno Entienden que Se mezcla mucho el público ¿No? El fin de semana La tuba la hacen más 30 Pero eso te da la posibilidad Que entre gente Mayores de 30 Pero de 40 De 50 De 60 Se mezcla la música Y es difícil Complazarlos a todos En un baile Que de repente Tiene más diversidad De edades ¿No? Ese es el tema Acá me dice Me dice la amiga Verónica Dice La gente es inentendible Piden que abra temprano Y nadie fue El frío y el partido Me dice por acá La música hermosa Los enganches de Rafa Algunos dejaron que desear Perdón Que decir Pero la música muy buena Y tu música John Impecable Gracias por la apuesta Realmente la gente De la tuba Es lo hable Y que siga apostando Dice por acá Verónica Con respecto a este tema Pero claro Es lo que pasa Si uno hace un evento Y no hay Este Digamos Masividad Tampoco Vas a seguir apostando Es la justa ¿No? Todo tiene su porqué Entonces bueno Es difícil a veces Este Llevar adelante una propuesta La gente pide 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 Pero después no va Es verdad Lo que dice Verónica No hay novedad ¿No? Lamentablemente No No Te vuelve a repetir Algo que ya Nos hemos acostumbrado En La Paloma A que cuando hay algo La gente a veces No acompaña Y después pide Es cierto Hablando de eso El otro día Te pasé un detalle Y lo vamos a compartir Con la gente Para que vean Como se está manejando El turismo A nivel del mundo Lo que tu Me contabas Elso El otro día Lo hablábamos aquí También en Solar y Radio Lo que se está dando Con parques temáticos Y lugares temáticos Para captar Determinado público Lo hablamos contigo Que es importante Lo que están haciendo Algunos países Y acá cerca Lo tenemos En Brasil Con lo que es Gramado Con los parques Que tiene Gramado Bueno Si Absolutamente Yo No vi bien Lo que tu me habías enviado Pero Tiene que ver con que Villa Carlos Paz Era una ciudad gamer Para que tengan una idea Villa Carlos Paz Se proclama Como la primera ciudad gamer En Argentina Que reunirá Arte, competencia Y entretenimiento En un solo lugar El sector público Privado y social Da un primer paso Para la inauguración De Villa Carlos Paz Ciudad Gamer El próximo 31 de agosto La ciudad de Villa Carlos Paz Celebrará la inauguración oficial A través de un proyecto innovador Liderado por una empresa Denominada Ben Group En colaboración Con la Asociación De Deportes Electrónicos Y Videojuegos De Argentina La Intendencia Local Y la Cámara de Turismo De Villa Carlos Paz El proyecto No solo busca establecer A Villa Carlos Paz Como un destino De vanguardia En turismo Y entretenimiento Sino también ahora Como un centro innovador En tecnología Inclusión Y sustentabilidad En Latinoamérica Para que tengan una idea De lo que se viene Lo que hablábamos contigo Celso A lo que apuntan Algunos destinos turísticos Vamos a entenderlo Que para los que no conocen Villa Carlos Paz Es un lugar lindo Fantástico Está el lago San Roque Pero el lago San Roque Está contaminado Con lo cual Tampoco es para ir a bañarse Tiene un cucú gigante Para ir a sacar la foto Y después tiene Dos o tres discotecas Que son espectaculares Muy grandes Lindas Pero no hay más que eso Además de tipo Piriápolis Así ¿No? Y teatro Un lugar que tiene Las aerosillas Y demás Tiene una vista espectacular Pero no es A ver Un lugar que digamos Oh A ver Es un poco más grande Que Piriápolis Y más o menos Muy parecido Pero nada más Que hay sin océano Y con el lago San Roque Allí alrededor Con lo cual Bueno Inventando cosas Evidentemente Se logran otras cosas ¿No? Claro Lograr romper la estacionalidad Y competir Tenés que competir Tenés que competir Acá les está pasando Mirá Hasta dónde está pasando Acá en Punta del Este Este fin de semana Nosotros Mostramos un informe En Telemundo Donde los operadores Acá Por ejemplo En el caso de Solanas El grupo Solanas Sí Inventó Un campo Con lo cual Tuvo que A ver Invertir mucha plata Porque están haciendo Un complejo deportivo Muy interesante Con césped sintético De primerísimo nivel Pero con césped Césped sintético Pero no te das cuenta Prácticamente El post Estás en un césped sintético Es espectacular Y allí trajeron Y allí trajeron A cuatro entrenadores De el Atlético de Madrid Sí Para hacer A ver Una semana de entrenamiento Una academia Una academia Con menores Algunos federados ya Algunos que están Algunos escalones más arriba Y otros Simplemente Los más chiquitos Todos uniformaditos Todos con los Los equipos deportivos Espectaculares Del Atlético de Madrid Imagínate Lo que es para Para un niño Tú que tienes hijos Que van al bifútbol Johnny Este A ver Los entrenadores Entrenadores Los posta Claro Hayan venido A dar clases Y una pretemporada Con los chicos Bueno Imagínate Solanas estaba a full Sí Fue gente de Rocha 350 familias ¿Cómo? Que fue gente De Rocha A esa experiencia Bueno Exactamente No sé cuánto salía La experiencia Una plata linda Bueno Exacto No es para todos Pero bueno Se inventan cosas Se inventan cosas Y era lo que decían O sea ¿Cómo logramos hacer Para que vengan argentinos Con su familia? ¿Y a dónde apuestan? Algo que yo siempre te he contado Al complemento a la familia A la familia Sí, señor Que terminó aquello De A ver Apostar Al veterano Que venga a cenar Y a la señora Que vengan al casino Que vengan A ver Ya ni eso Ni siquiera Ahora el turismo Es familia Por eso Es que Gramado Está apostando Por ejemplo A los parques temáticos Por eso Que Solanas Apostó a traer ¿Qué? Algo para Que vengan los niños Y vienen los niños Y atrás de los niños Que viene la familia Y se tenían que alojar Toda la semana Y vino gente de Chile Argentina De Uruguay De Rocha Como dices tú O sea Que no se alojaban Pero que pagaban Para participar De esta experiencia Y bueno Y después te vas al enjoy Y ya Ni siquiera el casino Es tan Novedoso Sino que bueno Buscan otras cuestiones Que tienen que ver Con entretenimientos Para niños Ahí está Ahí está el punto Ahora Ayer estaba mirando República Dominicana Inauguraron uno De los parques acuáticos Más grandes Y más lindos Del Caribe Que tiene no sé cuántas Cosas para la educación ¿Para qué? Para la familia Para los niños Para que los grandes Vayan atrás de los niños Igual Ahí viene Paraná Igual el otro día Te escuchaba decir Algo que es importante Y que tiene que ver Con que varios lugares De alquiler Sobre todo Locales comerciales En Gordero Los viste cerrados Por primera vez Te impactó eso ¿No? Hacía tiempo Que no veías algo así Sí Sí Esto también Dicen algunos Que es la explicación De los dos shoppings Que abrieron acá En Punta Resca Y que no da para todo Primero que nada Te quiero decir Que toda esa avalancha De argentinos Que se había venido A vivir acá A Uruguay Y que bien de argentinos Con el perdón De la palabra Bien de porteños No Que ahora Argentina no va para más Yo Uruguay Uruguay es lo más grande Que hay Uruguay 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 Pero y ¿Qué haces acá en Uruguay? Está bien Si un hijo de una billetera gorda Bárbaro Pero ellos están acostumbrados A otra cosa A salir A cenar A ver al teatro A un montón de cosas Que acá En invierno No camina Con lo cual Muchos de aquellos argentinos Que hablaban Y hablaban Y hablaban Ahora ya están De nuevo en Argentina Eso Ha demostrado Un cambio Sustancial Porque además Son argentinos Que venían Y gastaban Muchísimo El incendio De shopping Determinó Que muchos locales Se mudaran nuevamente A Gorlero Ahora abrieron No un shopping Dos shopping Y esto es como siempre Y se está Para abrir Ya Solanas Va a hacer Un tercer shopping Este Con lo cual A ver Ya Todo se va a concentrar ahí Claro Conviene al estilo uruguayo ¿No? Sale la idea Y la copian 10 después ¿No? Y después reparten la miseria Entre todos Bueno Es un poco Lo que está pasando acá Porque los números No son los Los mejores En cuanto al Gasto No fue una buena temporada Para Rocha Para nada Pero imaginate Que también Para Punta del Este Tampoco fue Una gran temporada Entonces bueno Todas esas cosas Conspiran Y determinan De que la gente No Si en Gorlero No vendés Tenés que cerrar No tenés otra Y hay muchos locales Cerrados Muchos locales Como hace años No se veía ¿No? Y empresas A punto de cerrar también Porque no es un tema De la paloma No, no, no Claro Es gravísimo Es gravísimo Lo que pasa Pero imagínense Que acá también Está llegando Una situación de crisis ¿No? Sin lugar a dudas Bien Celso Te agradecemos Como siempre Por este contacto Cerramos por acá ¿Algo más Que quieras aportar? Un placer Como siempre Mañana Retornamos Muy bien Mañana volvemos Con mucho más Como siempre Que la gente Esté atenta Buen comienzo De semana Para todos Igualmente Un abrazo Que pasen bien Amigos Chau 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 Gracias por ver el video.